hola bienvenidos a mi canal hoy esta receta súper fácil de hacer y riquísima magdalena casera mira qué pintaza y mira cómo queda súper esponjoso y está delicioso y en tan sólo 15 minutos así que empezamos con la receta y los ingredientes son 3 huevos aroma de vainilla 2 sobre azúcar vanillado que me gusta a mí siempre ponerle 2 medio de aceite blanca medio de azúcar esta harina que yo utilizo del mercadona que viene ya la levadura incorporada ralladura de limón y una pizca de sal y así que empezamos ahora ponemos los 3 huevos la ralladura de limón vamos a ver 1 por venir aroma de vainilla y empezamos a batirlo una vez que quede así le pondremos la harina ahora le iremos echando la harina poquito a poco la cucharita de sal y lo iremos removiendo bien así como lo veis en el video y así es como quedaría yo tengo este molde que es para la magdalena y le pondremos esto una vez rellenado lo pondremos en el horno durante 15 minutos a 200 grados arriba y abajo bueno este ha sido el video de hoy espero que les haya gustado y si es así regalame un me gusta y no se olvide de suscribiros a mi canal y compartir con vuestros amigos y familiares así que hasta el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!